Me desayuno el día 4 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 Nato Arigato Hola a todos Hola a todos El evento es el día 4 Hola a todos Vamos a nuestro último día del evento Y pues Vamos a ver Como va todo esto Como vamos a A manejar El estar Bueno No tanto No me siento dormida Me siento bien Anoche dormí bastante bien So Vamos a la palga GAMBARIMAS GAMBARO GAMBARO No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? ¿Qué pensarán? 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 ¿Qué pensarán?